¡Campana sobre campana y sobre campana una! ¡Asomarte a la ventana! ¡Verás al niño en la cuna! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traes! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traes! ¡Recogido tu rebaño! ¡A dónde vas, pastorcito! ¡Voy a llevar al portal! ¡Ve que son manteca y vino! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traes! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traes! ¡Campana sobre campana y sobre campana dos! ¡Azómate a la ventana! ¡Porque está naciendo Dios! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traes! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traes!